Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería un pequeño acceso anticipado del nuevo evento nueva era que va a estar llegando pronto para nuestra región y es que para las personas que no tenían conocimiento acerca de ello, hace unos días atrás nuestro amigo Morfeo nos estuvo mostrando lo que sería este pequeño clip, el cual nos dice por aquí nos ayudas a construir este mundo y nos mostraban lo que sería esta pequeña introducción en la cual van a poder visualizar lo que sería esta temática que pronto va a estar llegando para nuestra región. La verdad lo veo demasiado épico, no sé ustedes qué opinen acerca de ello, a mí en lo personal sí me gustó, por ahí van a poder visualizar lo que sería esta animación, la cual por cierto ya nos muestran lo que sería la llegada del nuevo mapa, el cual llevaría por nombre Alpes o algo así si no me estoy equivocando. Por aquí van a poder visualizar lo que sería la temática de este nuevo evento que va a estar llegando para nuestra región. Lamentablemente en el momento que me encuentro grabando este video simplemente tenemos lo que sería este pequeño clip en el idioma de nuestro amigo Morfeo, ya que nuestro amigo Morfeo es de la región de Brasil y se encuentra en el idioma de portugués, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Lamentablemente no podría estar traduciéndoles de qué se trataría o cómo es que estaría funcionando este evento, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta información, ya que esta es información 100% oficial de que se va a estar desarrollando en el transcurso de esta semana para nuestra región. Para ser más exactos el día 17 estaría llegando lo que sería este evento si no me estoy equivocando o bueno para otras regiones ya está 100% confirmado de que el día 17 de diciembre va a estar llegando lo que sería este evento, por ahí van a poder visualizar lo que serían las reglas, las cuales lamentablemente como ya les acabo de mencionar no se encuentran en nuestro idioma y tampoco no podría mencionarles de cómo es que estaría funcionando este evento, ya que el evento aún no está 100% completo, sin embargo les paso a mostrar lo que sería esta información. Aparte de ello también quería mencionarles que nuestro amigo Santi Méndez ya tuvo acceso a lo que sería esta información y cabe resaltar que él tiene información en nuestro idioma que ya más adelante les voy a estar realizando un nuevo video, el cual por cierto él pudo ingresar a un nuevo servidor avanzado que hace poco se acaba de liberar, lamentablemente nosotros no tuvimos acceso a lo que sería este servidor avanzado, sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería esta skin masculina, la cual va a ser totalmente gratis dentro de la tienda clásica. Y también tenemos lo que sería la skin femenina que va a ser implementado dentro de una tienda especial, la cual van a poder visualizar por ahí, que van a ser premios totalmente gratis para otras regiones y para nuestra región también estaría siendo implementado de la misma manera, tal cual lo pueden visualizar por ahí. Que por cierto por aquí les voy a pasar a mostrar lo que sería la skin masculina, tal cual lo pueden visualizar, esa sería la skin masculina que va a estar llegando totalmente gratis también para nuestra región, háganme saber en los comentarios si les gustó este skin o no les gustó. Aparte de ello también tenemos lo que sería la skin femenina, la cual también va a ser completamente gratis para nuestra región y para diferentes regiones, háganme saber en los comentarios cuál de estas dos skins a ustedes les gustó. Aparte de ello regresando por aquí van a poder visualizar que vamos a tener que realizar algunas misiones, que lamentablemente como ya se los acabo de mencionar no se encuentran en otro idioma, sin embargo por ahí nos muestran lo que sería el consejo municipal. El cual nos dice que tendríamos que realizar algunas misiones y obtener algunos tokens para ir reconstruyendo lo que sería este mundo, que por cierto para las personas que no tengan conocimiento de qué es lo que se trata esto, se trata del nuevo mapa Alpes que va a estar llegando pronto para nuestra región. Efectivamente vamos a tener un nuevo mapa que Garena Free Fire nos va a estar implementando pronto, que por cierto nuestro amigo Sentimentes ya tuvo acceso a lo que sería el nuevo mapa Alpes, el cual por cierto ya en el transcurso de las horas les voy a estar haciendo un video acerca de ello. Ya que lamentablemente yo no tuve acceso a lo que sería el servidor avanzado, sin embargo nuestro amigo Sentimentes si pudo tener acceso a lo que sería el servidor avanzado y ya nos va a estar pasando algunos pequeños clips de lo que sería este nuevo mapa para yo estar mostrándoles aquí en el canal de cómo es que estaría viéndose este nuevo mapa en el transcurso de los días que va a estar llegando para nuestra región. De igual manera por ahí les paso a mostrar lo que serían estos objetos que tendríamos que estar realizando algunas misiones para ir reconstruyendo lo que sería este mundo que como ya se los acabo de mencionar se trata nada más ni nada menos que del nuevo mapa Alpes, que por cierto para las personas que no tenían conocimiento acerca de ello, algunos de los objetos o algunas de las cosas que están visualizando en este momento pues son algunos de los lugares del nuevo mapa que se va a estar implementando dentro del juego. Muy aparte de ello también quería pasar a mostrarle lo que sería el servidor avanzado que como ya les acabo de mencionar nuestro amigo Sentimentes tuvo acceso a lo que sería este servidor lamentablemente nosotros no pudimos ingresar sin embargo por aquí van a poder visualizar lo que sería el icono del evento nueva era el cual ya más adelante les voy a estar realizando un video acerca de ello como es que estaría funcionando y en nuestro idioma. De igual manera él nos estuvo mostrando por aquí lo que sería el correo del juego en el cual van a poder visualizar de que efectivamente les estuvieron enviando muchos premios la verdad me gustó lo que sería este nuevo servidor avanzado porque les estuvieron enviando muchos premios que se van a estar implementando en el transcurso de todo este mes de diciembre y el mes de enero tal cual lo pueden visualizar por ahí. Le estuvieron dando un total de 20 mil diamantes y lo que sería la mascota entre otros premios más y también lo que sería experiencia para poder subir de nivel lo que sería la cuenta ya que como les acabo de mencionar es el servidor avanzado y por ahí van a poder visualizar que puedo subir la cuenta al nivel 19 tal cual lo pueden visualizar por ahí me parece demasiado épico que Garena Free Fire haya implementado lo que sería este servidor avanzado. De igual manera por ahí bueno por ahí se le estuvo bugeando lo que sería pues las recompensas porque le estuvieron dando el doble de las recompensas tal cual lo pueden visualizar por ahí. Muy aparte de ello por ahí van a poder visualizar lo que serían otra de las recompensas que estuvo recibiendo lo que sería dentro del correo del juego que lamentablemente esto solo lo van a poder probar dentro del servidor avanzado estos objetos no los van a poder probar dentro de su cuenta principal. Sin embargo me parece demasiado épico porque todos estos objetos lo van a poder probar y los van a poder mostrar que también yo más adelante les voy a estar mostrando lo que sería esta información y todos los objetos que se van a estar llegando pronto para nuestra región como algunos de ellos va a ser totalmente gratis tal cual lo pueden visualizar por aquí como lo sería la skin del machete, la skin del sartén y entre otros objetos más que van a ser totalmente gratis para nuestra región. Y lo que sería la skin de mochila si no me estoy equivocando que también va a ser totalmente gratis aparte de ello por aquí van a poder visualizar más objetos que van a estar llegando pronto para nuestra región totalmente gratis que por cierto me parece demasiado épico que arena free fairy en esta ocasión nos esté trayendo muchos premios demasiado gratis tal cual lo pueden visualizar por ahí estos también van a ser totalmente gratis. Y finalmente tenemos lo que serían estos otros premios que algunos de estos que están visualizando en este momento lamentablemente no van a ser totalmente gratis porque van a ser implementados dentro de algún evento web tal cual lo pueden visualizar por ahí. Tenemos lo que sería la skin masculina, skin femenina, una ala delta, puños y lo que sería este skin de mochila tal cual lo pueden visualizar por ahí. Que pues estos premios si van a ser implementados dentro de algún evento web lamentablemente tendríamos que estar gastando algunos diamantes para poder conseguir alguno de estos premios sin embargo por aquí les paso a mostrar lo que sería toda esta información ya que como les acabo de mencionar nuestro amigo Santi Mendes estuvo ingresando a lo que sería este nuevo servidor avanzado así que darle los créditos correspondientes a él. Por cierto en el transcurso de las horas ya les voy a estar realizando un nuevo video acerca de estas nuevas skins que van a estar llegando pronto para nuestra región así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like.